En este video vamos a aprender a descargar y a usar el nuevo VST de Arturia. Es una colección de strings potenciadas y con sonidos únicos. Todo de altísima calidad y lo mejor es completamente gratis. Este VST me lo vienen recomendando hace una banda. Y yo estaba recolgado, estaba re en otra, llegamos a los 100.000 y me la estaba reviviendo. Y decidí apurarme y subir este video para que al menos tengan unos días para descargar este VST. Porque solamente va a estar gratis por tiempo limitado. Si no lo descargas antes del 30 de abril, fuiste perro. Te durmieron. Este VST de Arturia tiene unos sonidos más que particulares. Porque obviamente son strings. Pero podemos editar ciertos parámetros para obtener sonidos completamente distintos, únicos y futuristas. Literalmente lo presentan como instrumentos acústicos reinventados. Así que vamos a arrancar de una vez. Porque la instalación puede ser un poco complicada. Y espero que no se mareen. Bien, aclaremos algo. Tenemos el link de descarga en la descripción. Y si bajás abajo de todo, vamos a ver los requisitos. Funciona en Mac y Windows, pero solo 64 bits. Y necesitamos como mínimo 4 GB de RAM, 4 núcleos y 3 GB de espacio libre. ¿Cómo? Eh, es así. No queda otra. Pero realmente vale la pena por el sonido que tiene. Te lo aseguro. ¡Claro, claro! Para descargar este VST, vamos a buscar este botón y damos click. Y ahora nos tenemos que loguear. Seguro ya todos tienen cuenta, ¿no? Son medio fantasiosas vos, ¿puede ser? Para crear una cuenta, damos click acá e ingresamos los datos de siempre. Mail, contraseña, nombre, etc. Y ahora damos click en crear cuenta. Ahora nos dicen que tenemos que ir a Gmail para verificar nuestra cuenta. Vamos a Gmail y en el último mail que nos mandaron, solo tenemos que dar click en este enlace. Y después, click en este otro botón. Ahora tenemos que bajar la aplicación que gestiona los sonidos de Arturia. Damos click acá y comienza la descarga. Una vez que termine la descarga, abrimos el setup y... Se ha detectado una amenaza. A ver, cuando salga esto, no se asusten. No pasa nada, no tiene ningún virus ni nada. Tengo miedo, tengo miedo. Le damos a instalar de todos modos. Ahora aceptamos los términos y damos click en siguiente. Una vez más en siguiente, damos check en esta casilla y en siguiente y finalmente en instalar. Una vez que termine ya lo vamos a poder usar, ¿no? Ahora tenemos que abrir este programa y nos logueamos con el mail y la contraseña con el que creamos la cuenta. Ahora damos click en siguiente y acá es importante que seleccionen la carpeta de VCT de 32 bits y la de 64 bits que use su DAO. Revisen bien esto y seleccionen bien la carpeta. Si no, no lo vas a poder usar. Damos en siguiente, después si quieren se adhieren a esto, yo le pongo que no. Y finalmente acá tenemos el producto. Damos click en activar y ni bien aparezca así como activado, reinicio el programa. Y ahora aparece la opción de instalar. Acá va a comenzar la descarga y a mí me tardó una banda, pero eso depende mucho de tu internet. Yo tengo un internet humilde. Una vez que termine este proceso va a parecer así y ahora sí lo vamos a poder usar. Fue fácil, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo se usa. En mi caso, como estoy en Ableton Live, me paro sobre un mini track, voy a la izquierda a la sección de plugins y busco Arturia. Sería este. La interfaz es muy fachera, la verdad. Tenemos estos potenciómetros con los que podemos ir controlando distintos parámetros. Efectos, color, tiempo, motion, reverb, delay, de todo. Y lo copado es manejarse con los presets que tenemos acá arriba. Tenemos un poco de todo. Bajos, keys, pads, secuenciadores, efectos de sonido, pero sobre todo tenemos strings. Y cada sonido vale la pena. Por eso, mejor me voy a dejar de hablar. ¡Al fin! Y vamos a escuchar cómo suena tocando en vivo. Ahora sí, en el Oxido. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Literalmente algunos sonidos son un híbrido entre un string acústico y un sintetizador. ¡Al fin! 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 Algunos sonidos son los típicos que te imaginarías en una banda sonora. ¡Al fin! 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 ¡Al fin!